¿Qué es la cerámica precolombina? Hola, soy Varinia Varela Guarda, de profesión arqueóloga. Mi interés siempre se ha centrado en lo que es la cerámica precolombina. Y lo que les vengo a conversar hoy día es acerca justamente de ciertos aspectos del origen de las cerámicas precolombinas y también algunos aspectos tecnológicos. Gracias por ver el video.